Recordamos que en las principales oficinas de DNI ahora puedes venir a renovar tu documento nacional de identidad en estas cabinas express, donde lo podrás hacer sin traer una fotografía solo con la condición de que no tengas que modificar ningún dato y que el carnet no esté roto o deteriorado. Dentro de estas cabinas te harán la foto de manera automática y además podrás pagar no solo en efectivo, sino también de forma telemática y con tarjeta.